Vecino, sí que sabe competir. 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 La mujer de mi vecino, no deja de competir. Me calienta todo el día, pero no se deja invitar. La mujer de mi vecino, sí que sabe competir. Me das ojito todo el día. Y ni un vecino me da. Amor, ven mírame por la ventana. Ay, no te quedes con las ganas, amor. Soy la vecina que te atrapa. ¿Por qué te mueres y mi amor? Mujer de fuego, ¿cómo me domina? Mujer divina, ¿cómo me fascina? Me enloquece y me ilumina. Mujer de fuego, ¿cómo me domina? Mujer divina, ¿cómo me fascina? Me enloquece y me ilumina. Mujer divina, ¿cómo me fascina? ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!